...tiene la deferencia de atendernos el analista internacional y profesor de la Universidad de El Salvador, el doctor Mauro Labombarda. Mauro, Mario, saludos, gracias por atendernos. Hola Mario, buenas noches, gracias a usted como siempre. Bueno, ahí le tiré el título, volvemos a los 50 y 53 cuando se generó la guerra de Corea, algo inesperado, siempre hay un cisne negro, como lo fue esta... Bueno, no sé, viendo la personalidad que tenía Putin, algún día se podía esperar lo que hizo hace dos años atrás cuando invadió Ucrania, pero ahora sabíamos que desde Corea del Norte lo estaban ayudando con material, como también desde Irán, con los drones, que Ucrania es una nueva, digamos, un nuevo campo caliente de una casi renovada, supuesta guerra fría, pero ahora también Corea manda soldados del Norte, la del Sur también, para compensar. La verdad que esto es un rival, es un retroceder en el tiempo, Mauro. Sí, sí, sí. Lo primero que diría es, recordando las palabras del Papa Francisco, que estamos viviendo una guerra mundial en parte, ¿no? Y efectivamente es así, con la incorporación ahora de, aparentemente, de tropas de Corea del Norte en el escenario. Es decir, queda claro que estamos en una guerra mundial, que se desarrolla en Ucrania, en Medio Oriente, en la península también de Corea, y por supuesto en el mar meridional de China y en Taiwán, ¿no? Todas las zonas de conflicto. Pero todo forma parte de la misma guerra, que es el enfrentamiento geopolítico entre Estados Unidos y China. Ahora, fíjese qué bien el título que usted le puso a esto de lo que vamos a hablar ahora, porque hay una analogía muy llamativa entre la guerra de Corea, que empezó en el 50, y esta de ahora. ¿Qué es lo siguiente? Si usted analiza lo que dicen los estudiosos, sobre todo Kissinger, que analizó la guerra de Corea en detalle, él dijo, la guerra de Corea la promueve la Unión Soviética, Stalin, entre otras cosas, para perjudicar a la China recién unificada. En el 49, Mao vence a los nacionalistas, a Chiang Kai-shek, que se escapa a la isla de Formosa. A Taiwán. Que es la isla de Taiwán, exactamente. Se unifica y, bueno, China vuelve a pasar a ser algo que genera una cierta expectativa, una China unificada bajo el mando de Mao. Entonces Stalin, precavido por la posibilidad del crecimiento chino, genera la guerra en la frontera de China. Al punto tal que cuando MacArthur desembarca en el norte, se acuerda, China se ve obligada a intervenir en la guerra. Y ahí hay un enfrentamiento muy, muy feroz contra las tropas norteamericanas, las hacen retroceder y muere el hijo de Mao, combatiendo ahí. Pero lo que a nosotros nos interesa es que el concepto de meter a Corea en una guerra fue para perjudicar a China, de parte de Stalin. Ya estaba anticipándose a lo que iba a ser después la ruptura chino-soviética. Y entonces yo le pregunto ahora, ¿con qué ojos ve China que Corea del Norte se involucre en la guerra de Ucrania? ¿Quiere que su vecino, el país que está al lado de él, se enfrente a Estados Unidos y se enfrente a Europa en la guerra de Ucrania y que esté llevando el conflicto a su propia frontera? ¿No estamos de nuevo, como usted dice, reviviendo lo del 50? Es increíble cómo se repite la historia. También han pasado 70 años. No es tanto, para la historia es nada. Alguien decía que a veces la historia se repite primero como comedia y después como tragedia, ¿no? Al revés, al revés. Primero como tragedia y después como comedia. Sí, no, pero esta vez sería dos veces como tragedia, ¿no? Sí, sí. Entonces uno se pregunta, ¿qué tipo de alianza hay entre Corea del Norte y Rusia? ¿Es una alianza en la que también participa China? Todos sabemos que Estados Unidos, cuando discute ideológicamente, habla del cuarteto del mal, más o menos. Que está Irán, Corea del Norte, Rusia y China. Pero entre esos cuatro, Rusia y Corea del Norte, ¿qué están jugando? ¿Qué es lo que están haciendo? Acá hay un tema muy importante, que Corea del Norte esté mandando tropas a pelear. Aparentemente pelearían dentro del territorio ruso para combatir a los ucranianos en Kursk. Eso es lo que dicen, hay que ver después si pelean en Ucrania o no. Bueno, empieza a tener tropas preparadas, es decir, ante un posible escenario de guerra, que en cualquier momento puede estallar, en cualquier lado, tener tropas fogueadas en combate da una enorme ventaja. Dicen que está llegando 10.000 hombres de cuerpos de élite coreanos de Corea del Norte que se van a foguear en combate. Mauro, yo en las últimas horas estuve viendo las cadenas internacionales y las cadenas internacionales algunas dicen que también Corea del Sur va a mandar tropas, pero a Ucrania también. O sea que además puede ser que se vuelva a tornar más caliente, nunca mucho se enfrió, Asia mismo, el límite que se estableció después de la guerra de Corea entre Corea del Norte y Corea del Sur. Del armisticio, pero no nos olvidemos que no hay paz. Exactamente, no hay paz porque no hay reconocimiento mutuo. Por supuesto, por supuesto, no hay paz entre los dos. Fíjese que entonces se podría dar el caso de un enfrentamiento entre tropas coreanas del Norte contra Corea del Sur en Ucrania o en Rusia. Bueno, veo que también los ucranianos están dentro de Rusia. Entonces, eso llevaría a la guerra inmediatamente. Y entonces de nuevo, si el conflicto global es Estados Unidos contra China, ¿cómo ve China que se estén enfrentando sus dos vecinos y con la posible intervención norteamericana y de Australia, de Japón, de Filipinas? ¿No? Todos, porque ahí sí, entran en la guerra todos. Yo creo que esto es una nueva desestabilización contra el crecimiento chino. Es así, lo veo, pero directamente de ese modo. Es decir, a China esto lo tiene muy preocupado. En un momento en donde justamente, digamos, porque hablemos también de nosotros, ¿no es cierto? Mientras ha redefinido su posición el gobierno argentino, desde esta misma administración en favor de la alianza con Estados Unidos, con Israel, apoyando a mismo Ucrania cuando lo recibió a Zelensky en la Asunción. Mario Acá choqueó. Pero otra parte, en los últimos días también hubo, de alguna forma, enrollar el río y decir, bueno, con China vamos a ver, ¿no es cierto? Son muy buenos los chinos, dice, porque no me piden nada. Fantástico. Así que... Bueno, parece ser que de alguna forma, ¿sabe qué pasa? Aunque no le gusta a lo mejor a esta administración, sigue funcionando el teorema de Baglini. O sea, cuando uno se sienta en el poder, vamos a hacer, se vuelve más moderado y en este mundo tan lábil hay que equilibrar las cargas. No, pero fíjese. Y volver a una doctrina Monroe, o sea, de alguna forma, cuidar de los intereses nacionales y no tener, a lo mejor, aliados circunstanciales o, por lo menos, de alguna forma, buenas relaciones y a otra cosa, ¿no? Exacto, Mario. Volver a cuidar los intereses continentales. Es decir, el dilema que se le presenta al gobierno, y que para mí lo está resolviendo mal, es solamente, todavía son anuncios, todavía no pasó nada, ¿no? Es creer que en un lugar pudiera buscar la prosperidad económica y en el otro la seguridad. Entonces, era un juego con un pie en cada lado. Pero la seguridad económica y la seguridad nacional van unidas. Van de la mano, sí, sí. Van de la mano. No hay una seguridad económica en un lado y una seguridad nacional en otro. Ese es un error. Los países que cometen ese error lo pagan. Entonces, yo coincido con usted. Nosotros, los países americanos, que somos productores de recursos naturales, ¿no? Por supuesto que recibimos las inversiones chinas, porque ellos vienen por nuestros recursos naturales. Y acá se repite el mismo esquema, que ya lo vivimos en el siglo XIX con Gran Bretaña, ¿no? Es decir, una potencia que necesita recursos y viene a tomarlos al menor precio posible. Y entonces ellos dicen, se complementan nuestras economías. No, no se complementan. Los chinos tienen muchísimo más poder que nosotros. Entonces, nos imponen condiciones. Ahora, si el continente americano, cuando digo el continente, digo del Ártico al Antártico, ¿eh? O sea, desde Estados Unidos hasta nosotros, que somos todos productores de alimentos y somos todos productores de energía, unimos, nos unimos en la venta, ¿no? Lo que pasa es que sucede, yo veo algo, usted me mencionó en un momento los BRICS, me parece que Putin está arrastrando a todos, incluso a Brasil. Y yo me hago un gran interrogante. ¿Qué pasa? No tenemos hipótesis de conflicto, pero lo que pasa es que Brasil está aliado a Irán, está aliado a Rusia, está aliado a lo que... A China, a China. ...el triángulo del cuadrilato del mal, como se dice en Estados Unidos, mientras además en Estados Unidos estamberemos con su elección. Así que la verdad que es un momento en el que hay que prestar mucha atención. Pasa a ser muy, muy importante la cancillería en este país. Bueno, me parece que estamos en problema entonces. Me parece que estamos en problema. Vio el problema que hay en cancillería, con Milay, que le mandó la nota diciendo que al que no le gusta su línea política que se vaya. Y aparte, ¿cuál es su línea política? Hablar mal de Lula y después ahora dice que va al G20 con Lula a firmar, quiere firmar el acuerdo con la Unión Europea. Ajá, ajá. ¿Quién entiende la línea? Y bueno, volvemos al teorema de Balvin. Sí, señor. Mauro, le agradezco mucho estos minutos para que nosotros queríamos tenerlo presente, porque la verdad, esto es, la verdad, un nuevo cisne negro, como tantos que de golpe y por eso, pero es en el panorama mundial, la participación de las dos Coreas de un lado y del otro de la guerra de Ucrania, y todavía irresuelto lo de Israel. Y simplemente, déjenme una última línea, recordemos que este fin de semana hay elecciones en Uruguay. Por ahora parece ser que el candidato del Frente Amplio tiene alguna ventaja respecto de quién es el Delfín de la Calle Pau, pero podrían ir a un Balbotage, así que eso todavía está, en veremos. Gracias, Mauro, por habernos acompañado. Un gran abrazo, Mario, buen fin de semana. Igualmente, ahí estaba el doctor Mauro Labombarda, analista internacional.